Bueno, nosotros hemos logrado avanzar en muchos aspectos dentro de la Secretaría de Tierras cuando hemos logrado unificar varias áreas que trabajaban en forma conjunta como la dirección de tierras fiscales, en algún momento la dirección de inmuebles, la dirección de regularización dominial y la dirección financiera de tierras, en donde hemos avanzado muchísimo en organización, en planificación y en ejecución. Hemos hecho más de 3.500 escrituras en total durante los cuatro años de gestión, teniendo en cuenta que el primer año fueron de pandemia, o sea, estamos hablando solamente de dos años, de tres años de trabajo efectivo, porque el trabajo de la Secretaría es un trabajo de calle permanentemente, censos domiciliarios y todo lo que requiere para llegar a la escritura. Y hemos dejado listo para firmar aproximadamente 2.000 escrituras más, entre las cuales se encuentran barrios importantes como Juan Manuel de Rosa, que está 30 años esperando y hace poco le entregamos los planos ya y dentro de muy poco se van a firmar las escrituras. Así que en la próxima gestión ya se van a firmar escrituras en Juan Manuel de Rosa, se van a firmar más de 800 escrituras en el interior de la provincia y se van a seguir trabajando y continuando porque se le ha imprimido una fuerte dosis de trabajo y de técnico que nos llevó a abordar barrios en Pichanal, como Francini, en Pocito, Salvador Maza, Ferro 1, Ferro 2 y Ferro 3, barrios que estaban esperando también como Juan Manuel de Rosa, 30 años. Así que lo vemos muy positivo, muy agradecido al gobernador por la confianza que nos ha dado durante todo este tiempo para trabajar con la libertad que se ha trabajado y muy agradecido al ministro Sergio Camacho porque tuvo el acompañamiento permanente en la secretaría para poder llegar a estos resultados que son realmente óptimos.